Música Ahí está ya ¿Qué onda gente? ¿Qué tal a todos? ¿Qué tal tío tentáculos? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Vamos a darle el pinche robo o qué? Ya estás pues, vamos a darle el aracle Bueno, comenzando lo que viene siendo los hastes Los robos a los bancos La primera misión que es solamente para dos personas Mira como traigo los codos cochinos Mira Esta pinche camioneta oscurín, ¿Qué pedo? A ver, ¿No traes sonido? ¿El Domper Rosa? Que está bien hermoso, güey Ahorita lo van a ver los subs, a ver, déjate caer galleta ¿Te quedaste ahí robándome los carros? Ah, maldito No, no, ya me salgo No, pues súbete, güey, a ver, déjame ir por ti No, 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 ahí voy, 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 voy Aquí te estoy esperando en mi mansión de lujo Ahí vamos a madre en el pinche elevador Ay, ay Se quedó atorado, parece el elevador del seguro Oliendo a muerte, güey, todo saturado No mames, todo pinchiendo Inspección aquí de cosas densas ¿Dónde estás, güey? Que se hace que te estás robando las pilas de mis carros, güey Déjame ir a ver No, ni madre Aquí estoy, güey Ah, cabrón El tío fantasmal, güey Apareciste como Gasparín, güey Así como que no quiere la cosa Métete a la pinche casa de la... A ver Mira, mira, mira Mira mi gaming 0, güey, de YouTube ¿A poco no está inflado, güey? Se parece al mío, güey No mames La neta sí se parece al tuyo Un buen pedo, güey Aquí se debe tener uno así Mira, dos monitores, güey Sonidos all round La laptop Alienware, güey Todo El iPod ¿Qué pedo? No, todo chida, güey Eh, ahí tienes unos pinches Ahí tienes atrás de los monitores Unos pinches paquetes de droga, güey Ya los vi Oye, ¿qué es esto, güey? Ya la vi Es motota, güey De la buena A ver, vamos a verle pues A ver qué rollo Mira, ya viste El vato del personaje Trae mejor teléfono que yo, güey No lo dudo, güey A ver Oye, ¿pero estás conmigo o qué rollo? Sí, a huevo Ya le di a la Ahí va pa' allá Ah, ya está Mira el tío Pepa, güey A ver, dificultad Pues normal, ¿no? Yo digo Sí, 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 a huevo Normalmente no te pongas tan pinche Sí, sí, güey No te pongas loca A ver, nomás Dice dinero Dinero, dinero, dinero Ponle mucho Aprende algo de dinero ¿Ya te llenaste las Las balas y todo, güey? A ver, espérame Comprar toda la... Pues chenca, su madre Pues si dinero es lo que nos sobra Ya, güey Vamos a pasarle, pues A ver Jugar Así De volada ¿Para qué le hacemos al Mickey? Vamos de una vez directo Que el dinero A los pinches putazos La neta, la neta Yo nunca me la he aventado Tengo que decirlo El tío Goli Es el que nos va a carrear En esta partida No es cierto, no se crean Ahorita vieron, carnales En un... Si vieron el stream del día de ayer Vieron que Hicimos un cagadero Sí, yo tampoco le hice mucho Pero pues Vamos a darle A ver qué se da Ay, este vaso, güey Es el pinche Lexter, sí, güey A ver, déjame le subo Que no escuchan ahí Mi mono sí se parece a mí, güey Yo estoy ni de pedo Parece... Se ve bien asiático Muy bien loco Güey Güey, es que Tuve un accidente, güey Que así la pinche cara De puta Ándale, sí, sobre todo Los pinche mamados Tu mono, güey Yo más bien me parezco A Lexter, güey No, tu personaje tiene los ojos salidos, güey Parece furby, güey De esos de los... De los juguetes Esos de los cabezones Parece troll, güey Parece troll ¿Por qué está mi mono así Siento así, güey? Está bien feo, güey La vez que te pasaste el lanzate Yo voy a hacerlo bien, ¿verdad? Sí, güey El pinche mono se parece al del Carlos V, güey Vale, güey Ay, se va siendo mucho loco ¡Nos dinero! Nos tiene que dar un pinche acá, güey Nos tiene que dar instrucciones, güey Bueno, es que es la misión introductora Sí, 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 a huevo Vámonos, en chinga ¡Hora, pinche rengo, maldito! ¡Amenos a los pinche! Yo tengo unos pantalones como el de los del X Mira, ni la dudes, güey Porque yo estoy así con... Mira, tú y yo los dos Yo de la rodilla, tú del pie Estamos a dos pasos de estar así, güey Como ese vato De hecho, son historias que no les hemos contado De cómo casi los dos quedamos pinches cojos Como este vato A ver, ¿tú manejas o yo? Ah, pues... Si quieres... No, pues ya, güey Me rogaste mucho, güey Venga, súbese Cuídate a mi moto ¿Ella aguantará el peso de los dos? ¿Y cómo no? ¡Arrepete! Deja de estar pinches paquetando Es por el no mamá, güey ¡Dalante en el centrito del año! ¡Pérate, tío! A ver, pon un... Pon una pinche rolita, pues No, güey, no tengo rolitas, tío A la calle, me parco la rosca Prende las pinche... Prende las pinche radio, güey Tú nomás... Tú dime qué estación quieres, güey Yo hago las pinches roidas, güey A ver, ponte unas... No, es que no está nuestro cachacalosa No, estás pinche carro No, estás pinche carro No, de sin bandera, güey La de maná con Shakira ¡A la madre! ¡A la verga! La nueva maná con Shakira, güey ¿Maná con Shakira? Sí, güey ¿No han oído, güey? Pues una de Juanes, güey, algo así Nomás me sé de Juan Gabriel A ver, pensás... La de... Una es la de... La de Luis, mi güey La de... No culpes a la noche No culpes a la playa De hecho, hoy ni siquiera que he hecho Vamos a pasar a la madre Sí, güey Si te escuchas el pinche Que él cantando así, güey No mames, güey ¿Por qué? ¿Se vomita o qué, güey? No mames, güey ¿No has visto cómo es Luis, mi güey? No, que... Pero... Que se parezca el gordo de Molina Sí, sí, sí Ya, ya, güey O sea, todo lo de mi rey que tenía, güey La cinta y todo Ya... Ya valió madre, güey O sea, ya... O santa pinche hamburguesas Y tanto pinche Esto como nosotros, oscuro Así vamos a acabar No culpes a las hamburguesas No culpes a los dogos ¿Será que no me ha dado a esto? No, no, no ¿Será que no me ha dado a esto? No, no, no Mira, mira Imagínate, güey Andar así, güey Cuando nos vemos ya en Califas, güey Así, güey Así como en Los Ángeles Viviendo un sueño En un rey si ve ya está Mira Mira, así vamos a andar No, pero mínimo no es posible, güey Andamos en un... Ah, bueno Acá Estamos en un carro así En un pinche carro marginal Sí, sí, sí En un pinche carro marginal Es que tenemos que andar en veces Como la gente común y corriente, güey Hay que entender Hay que bajarnos al nivel De la gente marginal No, güey, aquí te voy a traer el carro Y esto Hay que ir a ver Y esto A ver, venga No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, no, no Mira Aquí este pinche marginal No has hecho ni una misión No tengo nada, güey No, ninguna ¿Qué pasa? Ustedes de rica, señor verdura ¿Qué es esto? ¿Un opso? No, no Aquí vamos a venir ahorita a robar Fíjate bien cómo es el pinche pedo No, pero es que Ah, ya, 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 ya Aquí es la bóveda Que tenemos que chingar Nuestro vidrio Nada más que nomás Nos trajo este pinche marginal A ver, a ver Aquí cómo es el pedo ¿Ya dices las rayas Que dejé de derrape? ¿A huevo? Mira Ahora sí Vamos a llevar este pinche Y chueco a su casa O sea, nada más Quiero que le... Güey, nomás querían que le dieran el aire Cabrón, güey Mira Te voy a decir una cosa, güey Por eso este güey Es tan, tan, tan rata, güey Por chueco, güey Pero, o sea, no es este vato Lo más divino de bonito, güey ¿Ya lo vamos a regresar a su casa? Timón, no nos quiero dejarlo Porque lo regañan la jefa Ay, ya Vamos, píjame Lo más quiso que nos sacáramos A que se vele un rato, güey Uy, los talis Hicimos que se vayan vivos Mira, mira Yo me voy a aventar aquí A esta desbloqueo Uh Ah, tú te vas a aventar un, este Un entrenamiento, ¿eh? Un circuito Un circuito Sí, man, sí, man Échatelo tú de volada Ahí está uno Ahí está el primero El cabello que me aventa aquí Aquí el viaje está light Entonces me la aviento de volada A ver, vámonos Ahí está Vamos a pinches Clonar a esta madre Neta, no puedo creer, güey Que estamos aquí De chachas de este barco Yo espero que nos toque Una buena feria, ¿eh? A ver, esta madre Se me figura el El gusinito El teléfono de Nokia Así será En buenos tiempos, tío ¿A poco no? Ahorita todo el mundo De que Galaxy Que no sé qué No, neta O sea, yo cuando estaba chavito Matábamos por unos Nokia, güey Yo me acuerdo Que a mi hermano Le compraron el El Nokia este De las lucecitas de los lados, güey Ah, qué chingista Ese, güey Que le puedas poner carátulas Por atrás, güey Sí, a huevo Sí, yo me acuerdo Que le compraron ese a mi hermano Y... Y yo, y yo Y yo me agüité Se me agüité el payasito, güey Bien gacho Y yo lloré tanto Hasta que me lo tuvieron que comprar, güey Porque sí, o sea Yo prefería Y me dijeron ¿Qué prefieres? O sea, yo prácticamente Tenía un teléfono De sentón, güey, pues Pero me dijo Es que si te compré ese teléfono A mi hermano No te íbamos a tirar el paso Esta vez Entonces ya no te voy a comprar Nada Ni regalo de Navidad Y yo me agüité, güey Por un teléfono Se rechace regalo de Navidad Juguetes, ropa, güey Sí, no, no, manches No, no, manches Bueno Es que yo era bien piso De los teléfonos ¿Dónde está? Mucha gente Antes Todo el mundo me lo regala En la familia Porque Yo creo que Como a los 12 años Perdí la cuenta De cuántos teléfonos llevaba Y llevaba como 15 Más o menos De esta edad, güey Y ahorita, güey No, no Que los pierdes Los regalas Los vende Ay, los pierdes Me los robes Tapetas, güey ¿Y si es true story? Carnales Pues en la noche Yo hice tapeta No más me acuerdo Dicen Ahorita el payasito Yo me imagino Que todos los que trabajan En el tapeta Van a tener un pinche Telefonote Unas tabletotas Y los güeyes Viven a gusto Que por eso No se salen de trabajar De ahí los marquinales ¿Y crees que me da Tanto coraje, güey? O sea A pesar de que yo sé Que el vato que me lo robó Es el que trabaja En el aeropuerto Es atraso, crimen Ya, 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 ya O sea Me da tanto coraje, güey Ver a la gente Así como que los de tapeta O sea Veo un vato en la moto No, por ahí, no, por ahí Es inocente, güey Acá, tranquilo Me gusta verlos, güey Digo, ah, que seguramente Este güey trae mi iPad, güey En la bolsa, no sé A ver Vamos a la troca, espérame A ver Vamos a la pinche troca esa negra A la madre, güey Está chida, eh ¿Y esta morrita qué? Es nuestra camarona Árale, pues La chaperona Déjame, busco una basura A ver qué hay de comer Este vato, güey A ver, hijo A ver, pinche marginal Te subo, mijo A ver, subase, mi rey Pues tacho Agarra la onda Mira, ahí va el pinche Rengo maldito A ver, te toca manejar, pues Espérate Déjame, subo yo de copi Dale A la madre Acá ahora me fui yo de piloto No, sí, pues te cambio solo, güey Úchale tú Lleva a la Granger al garage Ándale, pues, tío Ahora sí, ponte los corridos, güey Acá Vení, está en el 24 Entre la gente importante Mis amigos y parientes También me llaman Tecate No, 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 no Yo no Que vivir en el estado de Chihuahua Mínimo de arregla Que sabes unos 10 corridos, güey No, güey, y si no te lo sabes Te los aprendes en los pinches semáforos Toda la gente está corrido En mi facultad Todo, todo, todo El pinche mundo Está con Sí señor Yo soy de rancho Yo soy de rancho Me botan ya, ya, guay Aunque hasta el final se termine gustando ¿Se han traído el himno de Chihuahua esa madre? Ay, mira, pinches carros se me avientan Qué poca madre También lo que voy a robar Bani le ponen Brian. ¿Están viendo que traigo cara de narco y me la hacen de pedo? Oita una pinche motocicleta me sacó de la de esta, que me están sacando las pilas, qué pedo. Vamos a llegar al pinche punto de reunión y le cambio las pilas a esta chingadera. ¿Están sin pilas? Pues esta madre que ya petó. A ver... La madre. Ah, pues aquí está por mi casa, güey. Vamos a tu casa, güey. No tengo espacio, ¿dónde chingados la vamos a meter? ¿Cómo no? No te preocupes. Vi que me la apreté encima de algo. No, mami, a ver si no me quito un carro, güey. Que te quita la martinar, güey. Que te quite la camioneta rosa, güey, para que me la den. No, no me dudas, güey. No, no, la camioneta rosa es la chacalosa para los robos, güey. A ver. Entonces, ¿qué? Que te quita entonces la moto, güey. Tío, boli, oro, chado, latino. O sea, y ni crees, ya, pero ya hicimos una misión. Dinero, 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 dinero. Ahora me dan un dinero. Bueno, a ver, pues. ¡Dinerío! Ese pinche departamentote donde vivimos es un pinche. Es una suite, ¿o qué pedo, pinche Skurin? Lo mejor, tío. Es que ahí nos traen todos nuestros pinches chingaderos. Ok. Ahora, Paige. Vamos a construir una board, güey. Te lo haré si pudieras llegar. O sea, es una pinche delincuente, Skurin, como cualquier otra. Mira qué chingona de tatuajes traería Skurin. No te gustaría tener una borrita con tatuajes, güey. Así era. Mira, no le hago el feo. Pero se ve bien cholota, güey. Siento que me ha gustado la noche. Es que mira, nada más aquí en México las miran cholas en todos los Estados Unidos. Es que aquí tiene la mala costumbre de tatuarse cosas feas, güey. Sí, una lagrinita y la chingada. Aparte que en México son mal los tatuadores gachos, güey, que los buenos, güey. O sea, neta, yo sí me tatuaría. Nomás no me he tatuado porque tengo miedo que me dejen un perro caguado, güey, vomitado. O sea, hagamos una virgencita de Guadalupe en todo el pinche peso y que las chichis sean los ojos. Que la van a dejar viola, güey. No, tengo unas chichis peludas, va a quedar como ojos de girasol. Y que los pelos, rasúremelos de abajo para que lo de arriba parezca pestaña. Este güey hablando de nosotros hablando de peso, güey, a ver. Pues es que ya todos se saben eso, a ver. Y si no, ahí están los suquitos los güey, de hecho. ¿De qué se ríe este hijo su pinche? Todo me tiene harto, güey. A mí también, no te preocupes. Aquí vamos a poner este pez. A ver si es un gol primero de pagar el precio por partida. Y ahora resulta, güey, que la mordida, ¿ves? Ah, oscurín, yo quiero este... Yo quiero... A ver, a la madre. Yo quiero este ser el chofer. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Donde todo sepa mejor. ¿Eh? No, pues que no, me dijiste que tú querías. Dice, por favor de esperar a que el líder complete la introducción del tablero de planeación. Ah, sí, me están dando un tour, güey. Sí, 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 ah, bueno. Aquí están las chalequitos, güey, las armas. Acá están las pinches bocinas, la copiadora fax. A la madre. A la madre, dónde está la pinche droga de los... Nada, ándale, pues, a ver, a cometer el golpe, todas las pruebas se dan destruidas. Uy, me muero. A ver, a qué chingón. Me faltan unos rifles ahí abajito. Yo no fui, está bien que salgan a tracos y que seamos rateros, pero yo no fui. Hicen el robapilas ahí en Juárez, tío. No, qué chingón. Oye, una vez no te conté que fuimos a comprar barbacoa y íbamos en la moto, pero hace rato, no, 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 hace poco. Y, este, ¿cuánto va a querer de barbacoa? No, pues, de unos, este, unos tres kilos, ¿no? Ándale, pues, sí, claro. Ese nos los puso acá bien pudiendo nosotros. ¿Qué kilos de barbacoa es un chingo, güey? O sea, es un chingo, pero éramos un chingo. Ah, bueno. Y, este, y, no, pues, que decirle que la chingada, que cuánto va a ser, ¿no? Pues, que tanto, ándale, pues. Este, no, pues, que, ¿cuánto es en dólares? Pues, veinti, ¿cuánto nos dijo? Treinta y cuatro dólares. No, déjamelo, yo me fuera en mexicano. ¿Traes en mexicano? Me dice mi compa, a mí yo estaba en la moto. Simón, ve a pagártelo. Simón. Va bien el vato, güey, salimos hechos la verga en la pinche moto y ahí nos vemos. Al, es que, güey, los pinches, los estilos de conjunto. ¿Qué pinto, güey? ¿Te está dejando escoger? Sí, a huevo, yo soy un pinche. No, yo voy a agarrar uno bonito. No quiero verme tan pinche. No mames de calle, güey, me veo en pinche. Güey, esto, esto, esto grita chihuahua, güey, en serio. A ver, estilo de máscara. Ay, güey. Ah, están bien chingonas, tío. No mames. Ah, güey, esta está bien chingón. Güey, esta está bien chulota, güey. Te mata la mierda, o sea. Ah, güey, déjame, espérate. Estilo de... Ah, güey, yo voy a agarrar esta. Esa. Ah, güey, esta está bien chida. Neta que si fuera cholo, güey. Pelada me gustaría. Neta que si yo fuera cholo en otra vida, me proyectaba... ¿Así? Así, así, güey. No, el tío se ve bien maricón, güey. Ay, ¿qué pasó? Ay, ¿qué pasó? Vamos a saltar. Ay, espérate. Arriba las manos. Así como pinches, este, niño bueno. Ah, la madre. Pues sí, güey, no me quiero ver tan delincuente. No, yo que la pinche gente me mire y quería ver un pinche... Oye, ¿qué pasó? O sea... Hola, ¿cómo ha estado, gente de hardcore? No, se creen, no, la verdad. A ver, vámonos a la... Mira, pinches culo, no mames. Si de por sí tienes cara de delincuente y con ese pinche cholo esa sudadera. Tú, yo parece cholo del China, güey, Japón. ¿De la mafia china? Sí, güey, a ver. Ah, roba el kuruma. Mira, güey, vámonos, vámonos en la... Espérate. Vámonos en la perrota, güey. Mira, espérate, espérate, espérate. No te subas en esas mierdas. Podemos ir. No, 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 pero... Tienes que irnos en el carro, güey, que nos digan. No, güey, nos podemos ir en cualquiera. Yo voy a taladrar, ¿o tú? Verga, ves en mi carro, culero. La verga es tú. No. Tienes que manejar tú. Ándale, pues. Porque a mí no me va a marcar el camino. Ok, ya está. Pero yo creo que nos esperamos en la perrona. Vámonos en la perrona, espérate, güey. Ok, ya. A ver, vamos. Nosotros que nos dejen, a ver, güey. Sí, ya, güey, nos tienen que dejar. A ver, aquí estás para afuera. Voy a sacar las chacalosas. A ver si me hemos cancelado la misión, güey. Sí, güey. Sí, güey. Lupita. ¿Dónde estás, Lupita? Mira, mira, mira. Esta. Esta, tío, es para el sigilo. Para que no nos noten y para que no sepan que estamos planeando cosas malas. A ver. Está diseñada para el sigilo, güey. A la mierda, ¿dónde me dejaste? ¿Dónde me dejaron a mi tío? ¿Ya saliste? Ya, güey. No es que me dieron a la vuelta de la esquina. A ver, tío. Ya vente. Ajá, ajá. Para disimularla, súbete. Vente, vente, vente. Este pinche camión de transporte público, ¿qué, güey? Está la basura, güey. Vámonos, ahora sí. Déjame marcar el lugar. Ahora sí, déjame, pongo las pinche rolas acá, de acuerdo a las pinche camionetas, güey. Sí, man. Este, ¿vos cuál es la de...? Ah, sí, la de... La de... Si a ti te gusta morder el mango bien madurito. ¿Qué te gusta morder el mango bien madurito? A ti, la que canta... ¿Nunca viste la de dónde están las rubias, güey, donde el negro canta, güey? ¿No te apuntas? A ver, ¿cuál es esa? Nunca viste la de dónde están las rubias, donde el negro canta, güey. No, 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 no. No me acerdo, güey. Ah, es que esta canción está bien chingona. O sea, que esta pinche camioneta está bien puta, güey. No, tenemos que cantar cosas. Canciones como las de Ricky Martin, no, no sé, güey. El putimóvil, güey, velo. No mames, güey. Esa es la de pinche... Verga, güey. Oye, como la rola esa de Ricky Martin no está parada, güey. Esa es la de... Así es, María. La caliente y fría. Y si te la bebes de seguro... Dicen que esa canción se la cantaba la droga, güey. Ay, ay. Ah, carácter. A ver. Durante un poco... Pasate. Ok. Ponte la máscara, tío. Ya, ya me la puse. Ay, Dios. ¿Qué, qué, qué? Bájate con tu pinche, madre, güey. Vamos a trabajar. Cuernos, a ver. Para disimular. Yo voy a agarrar las escopetas, por ejemplo. ¿Qué verga? No sé dónde es, güey. Es por acá, escurrimente. A ver. Ay, tú, ma, pues ¿dónde está? Oscurín, es adentro del pinche parking. ¿Y cómo nos vamos a meter? A ver, güey. Métete. Súbete a la troca, pues. Me voy a quedar manejando si me meto yo primero. No, está ahí. Eh, eh, eh. A ver. Tienes que meterte, güey. Pero no es por aquí, es por atrás. Deja rodeo, pues. A ver. A ver. Pasajeros con destino a Torrion. Favor de abordar la camioneta rosa. Pasajeros con destino a Torrion. Este va para la zona rosa directito. Oye, tío, no sé por dónde. Ah, acá está ya, güey. Estaba la vuelta, tío. ¿Por qué me la engrosaste? Te dije, güey, que está por la entrada. A ver. ¿Vas a ver si le pones Brian, güey? No mames, esta chingadera para escapar. Oye, te va a hacer un pedo, güey. No puedes subir. No está para bajar. Imagínate que tengamos que bajar esos laberridos. No, no, no estamos. No, no mames, oscurín. Espérate, tío. Te brincas del edificio, güey. Espérate, tío. Ahí vamos ya. Sácalo para caír. No, se asma. Ya, ya vayamos, mira. Así. No, no. Con razón, chocas hasta el carro, güey. Espérate, caíste, tío. A ver, ¿en qué planta? Que no tenga tu jefa, porque si vas a hacer. A ver, mira, chica, güey. No, hombre, nos llevamos a hacer el carrito oscuro. Mira, mira. Nos van a trampar, güey. No, no, no pasa nada. Es vigilo, es vigilo. Ya llegamos aquí, bájate. Háganme mierda, güey. Aquí están los chulos, güey. Dale para abajo, dale para abajo. Bájate, bájate a la verdura. Mira. Oye, espérate. A ver, no, espérame. Deja, me agarro la esta, la sub. Verde, güey. ¿Todos estos vatos qué? A ver, hay que matarlos, espérame. ¡Cuálate a la mierda, perro! A ver, esto es un asalto, cabrones. Todavía no es el asalto. ¡Eh, perro! ¡Ah, oscurín! La troca va, va, va... ¡Hijo, güey! Te puse como la camioneta de ahí, güey. No va a acabar el carro, güey. Ahorita la que... Déjamela, mobo. Déjamela, mobo. Déjamela, mobo. Déjamela, mobo. No va a acabar el carrito, güey. No, está bien. A ver, espérate. ¡Ay, es mobo, güey! Every day, eh, eh, a la madre. La verga. Me siento bien pinche delincuenta. ¡Ay, ay, me muero! ¡Tío, tú nomás te das de bonito! ¡Yo estoy limpiando la zona rosa, güey! ¿Dónde están? ¡Go, go, go, go! ¡Go, go, go, go! ¿Es este? ¡Es este! ¡Ah, está bien perro, güey! ¡Pérame, espérame, espérame! ¡Ya, súbetos por él! ¡No está el cercito acá, vince! ¡Oh, yo quiero uno de estos aquí, güey! ¿Cómo nos vamos a bajar? Pues por donde estaba la troca. Por ahí, por ahí, por ahí, por donde te subiste. Por ahí, por ahí. ¿Te dejaste tu pinche troca de Barbie, de rocker, güey? No pasa nada. Se tomuflajea ante la situación. ¡A la madre! Esos daños, güey, ¿eh? Digo, ¿cómo nos vamos a ir a la rosca de aquí, eh? ¡Ahora le pinches marquizales! ¡Digo, a salvo, por Dios! Pues ya les estoy disparando, hijo. No me digas que te fuiste por arriba del... ¡Ay, los colines para abajo! ¡No, el carro está blinda! ¡No, güey, debería aguantar más! ¡Eso está todo jodido! ¡Oh, esos charlamos están siguiendo, güey! ¡No, los de Chihuahua! ¡Ay, déjame le disparo! ¡Los MS-13, tío! ¡Los MK! ¡Los MK! ¡Los MS! ¡Los maras salvatruchos! ¡Los oscurinos, oscurinos! ¡Tranquilo, tío, tranquilo, tranquilo! ¡A ver, déjame le disparo! ¡No pasa nada! ¡Para pinches al final! ¡Pellacito! ¡Voy mal, voy mal, voy mal, voy mal! ¡Este, güey, esto, güey! ¡Qué vato! ¡Este vato! ¡Ah, la mejor se llamaba, Beto! ¡Pues ya se llamaba, güey! ¡Como tú dijiste! ¡A ver! ¡Qué pedo! ¡Van viviendo los otros! ¡Los 65! ¡Pístalo, pístalo, 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 pístalo! ¡Uuuh! ¡Me van a enterrar, tío, tío, tío! ¡Pañales, haz algo, güey! ¡Qué pedo! ¡José, estoy disparándoles! ¡No estén les tomando, güey! ¡Me cuerdas, yo aguanto! ¡Me cuerdas disparándoles! ¡Me cuerdas son durosos! ¡Me cuerdas, me cuerdas! ¡Me cuerdas, tío! ¡Me cuerdas son durosos! ¡Me cuerdas, tío! ¡Lancéles una granada, huelgo! ¡No creo que hay que dispararles, güey! ¡Qué pedo! No, no, no entiendo por qué. ¡A ver, perro, tú también! ¡A ver! ¡Eh, no mames! ¡No mames! ¡El de las tijas! ¡No, güey! ¡Pobre cabrón, güey! ¡Ay, ya, estuve! ¡Pero que ya! ¡Ya, ya, ya! ¡Ya! ¡Ya! ¡No me gusta con Marta! ¡Aquí la vuelta, aquí la vuelta con Lector! ¡De volada, eh! ¡Lector! ¡Eh! ¡Aquí, qué, qué, qué! ¡A ver, la perra no le está diciendo! ¡Ahí va! ¡Ese está! ¡Oh, no está tan bañada! ¡No, esa no está tan bañada! ¡La otra tampoco, fíjate! ¡A ver, segunda parte y a estufas, creo! ¡Esta es la mujer! ¡Y la otra está bien pelada, güey! ¡Ok! ¡A ver, después de esto! ¡Lessler va a venir a tu lugar cuando estés listo! ¡Mira a mí! ¡Traigo el pecho sangrante, güey! ¡Ya me viste! ¡A ver! ¡Eheridas de guerra! ¡Y aquí ya hay feria o todavía no! ¡No! ¡Apenos! ¡Mira, me dieron platino y a ti, oro! ¡No! ¡Ah, no! ¡A ti platino y a mí, oro! ¡A mí me dieron platino, güey! ¡A mí me tienen que armar, güey! ¡No mames! ¡Pues si yo soy el que está haciendo todo, tío! ¡No mames, güey! ¡Wey, yo moví la pinche... ¡Neta, que hubiéramos dejado la troca ahí, güey! ¡No nos hubiéramos podido pelar, güey! ¡De hecho! ¡Qué bueno que la movimos, Dios mío! ¡Era! ¡Estamos como unos pinches marginales ahí! ¡Este de mil por tío, boli! ¡En la madre, güey! ¡Órale, pendejo! ¡Eh! ¡Pinche perro, maldito! ¡Pues es que me dieron mil varos por matarte, güey! ¡Hijo de la vea! ¡A mí también me dijeron lo mismo, güey! ¡No te maté! ¡No, pues se te durmió, güey! ¡Mira, aquí está la perrona, güey! ¡Ya vámonos! ¡Hay un dinero para ingresar tu dinero! ¡Ya ves! ¡A ver! ¿Tío, dónde andas? ¡Y Lester, güey! ¡Vamos a cazar de ti, güey! ¡Lester! ¡No, tenemos que... ¡Vamos! ¡Ya me habló, güey! ¡Espérate, culero! ¡A ver, espérate! ¡Déjamelo acepto! A ver si te dejas... ¿Estás muerto todavía? ¡No, no, ya parecí! ¡Deja ver qué rollo! ¡Sí, te fuiste! Ahí me invitas... ¡Ah, mira! ¡Me quedé arriba de tu troca, güey! ¿Estás en la perrona? ¡Sí, güey! Voy a asegurarla, la verga ¡Ajá, güey! Voy a chingármela ¡A huevo! Si se trata de robar bancos ¿Por qué no me va a robar una pinche troca? ¡Hijo de su madre, güey! A ver... ¡Vente pa' acá, pa' mi casa, güey! ¡Ah, sí, cierto! ¡Sofía, tu cantón! ¿Qué tal lejos es de mi casa, güey? ¡Pues estoy bien atorado en tu troca Acá en el pinche puente de Cuencamé! ¡Llántate pa' mi cantón en lo que mueve un shower, ¿no? ¿Va? ¡Nomás deja pa' encontrar el baño más par canijo, güey! ¡No, espérate! ¡Ah, sí debe estar! ¡Que me pongo guapo pa' la situación! ¡A la verdura! ¿Y sabes dónde está mi casa? ¡Sí! A ver... ¿Así que no, güey, eh? ¡Sí, güey! ¡Sí, a huevo! A ver... ¡Mapa! ¡Casa de los Curín! ¡Ay, ay! ¡Casa de los Curín! ¡Ah, güey! ¡Es que me pinches mataste si me sacaste de tu pinche! ¡Sí! De tu... ¡No, vas a tener que invitarme, güey! ¡Neta! ¡Me sacaste de tu pinche de este, güey! ¡Sí, estábamos juntos en el lobby! ¡Ah, creo que tengo sarna en la espalda, güey! ¡Ahí voy ya! ¡Ahí te invito! ¡Qué raro, güey! ¿Cómo que si te maté así? ¡Pues, güey, pues! ¡A ver! ¿Qué querías, güey? ¡También el pinche GTA tiene corazón! ¡A ver! ¡Ahí te invito, pues, espérate! ¡Déjamelo en piso! ¡Vale, camote! ¡Ah! ¡Ah, la madre no hubieras matado, tío! ¡Tu amistad no valió eso! ¡La amistad que te perdí! ¡No valía esos mil dólares, güey! ¡No las he, güey! ¡No las he, estábien! ¡A ver, déjame ir a piso! ¡Ah, la madre! ¡Me vine por el pinche drenaje! ¡No las he... ¡Ah, güey! ¡Súbete, sube, 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 troca! ¡Sube, sube! ¡Deja ver si se arma! ¡Ah! ¡Me quitaron la troca acá de buenas a primeras, güey! ¡Mira! ¡Tu grupo inició una actividad así! ¡Para que sí, para que sí, para que sí! ¡Sí, sí, sí, ya! ¡Qué poca madre! ¡Me quitaron la troca de buenas a primeras! ¡Ahora sí está portando chido el GTA, güey! ¡Usualmente se pone mamón! ¡Sí, sí, sí! ¡A ver! ¡Ah! ¡Ok, esto ya estuvo! ¡Munición! ¡Chaleco súper pesado! ¡Comprar toda la munición y comprar chaleco súper pesado! ¡Ya, pues ya está! ¡Ya me sale que te estás uniendo, güey! ¡Ahí está ya! ¡No, ya estoy yo! ¡Ya estoy aquí! ¡Ya está, arrepues! ¡Ahora sí es la última parte, ¿no es lo chido? ¡Sí, sí, sí! ¡Esa es la chida! ¡Ahí está donde nos vamos a ir a chingar el dinero ya! ¡Venga, venga, venga! ¡Sí, señor! ¡Está bien, tío! ¡Estoy hasta la madre de ser pobre, güey! ¡Con ese pinche de lo que te vas a comprar, Skurin! ¡Tú, tú, tú, sí, pinche! Y la otra vez estamos haciendo, carnales, cuentas de cuánto sale un pinche Megacera. Neta que acá... No, 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 pero no, no escapimes, güey. Haz de cuenta que tienes el dinero. Se vale soñar, eh, se vale soñar. Y la neta que sí, ¿cuánto nos gastamos, Skurin? Supuestamente en nuestro gaming ser ideal. Así, a lo máximo, todo lo que nos gustaría. Super PC, super escritorio, super micrófono, super cámaras, consolas, pantallas, un sillón. Todo, todo. Pantalla verde, iluminación, todo. 200 mil pesos. Es una mamada, güey. Neta que si me los gasto en eso, güey. No mames, yo creo que no. ¡No! ¿Qué haces con 200 mil pesos ahorita, tío? No, pues no mames. Hombre, no es droga. Para empezar, para empezar me voy de vacaciones, güey. Sí, van, su mala santa, algo rico. Sí, güey, te llevas a la señorita Fly, güey, para que no le hagan de pedo a los jefes, a los papás también. ¡Órale! ¡Qué rico! Sí, güey. ¿Saben que ahí venimos? Vamos a la disco. Y ahí van y se pierden, acá bien rico, güey. Muy rico todo. Al mar, güey, se van al... Es que está rico, eh, escurineta. O sea, que te lleves a tu pareja acá y no es mamada, güey. Que te la lleves así al mar, que te pegue la brisita y que estés disfrutando todo ese pinche pedo. Y luego de ahí una pin... O una disco, güey. O que entras a la disco y luego ya bien pedo al mar, güey. Así que te esté pegando la brisita en la noche, güey. Ya voy a aparecer muerto. Ahí va ya, pues. ¿Ese pinche? ¿Cómo pinche nos andaste tanto pinche...? ¿Sabes? ¿Pasando a ver qué es este vato? No te esperes demasiado. Hay... ¿Qué? Con las orguillas acá bien chidas, güey. Vamos a brincar como pinche... ¡Oh! ¡A la verga, sí es cierto, güey! ¿Qué? Pues... ¿Qué nos va bien chido? A ver qué rollo. Sí, no, sí, ya. Ahora sí, mira. Ponme a mí, manejar y tú taladras. Pero yo no sé taladrar, güey. No, no, no. Yo la verga ya me voy a poner. Ya, ya estoy listo. No, pues ahorita aprendes, güey. Bueno. Pues no, no sé, güey. Ya le piqué. Dale nomás abajo donde dice listo. Muevele la palanquita ahí abajo donde dice... Ya le piqué, güey. Allá, entonces ahorita empieza ya. Ahí está. Ah, es que me está mostrando todavía la... O sea, son 115 mil entre 3 o... Ah, no, entre 2, güey. Creo que sí nos va a tocar una buena feria. Costos de planeación 11 mil 500. No mamen, ¿cómo puede costar tanto robar? Pues el pizarrón blanco, güey. Las fotos. Mira el material, el vehículo y el pinche taladro. ¿Están tan caros? Nivel 44, jugador limpio. Soy un estafador. Bien resistente. Conducción a toda madre. No valgo madre para volar. Ni para el sigilo. Mmm, vale madre. A ver aquí, ¿qué pedo? Se busca. Carlos, nivel 44. Chale, neta dirán. Y el mío, ¿por qué no viene? No sé, güey. Está raro. No, no. Ya, pícala, listo, güey. Pues es que me está pinches enseñando el tour, güey. Que no. No, no, no. Lo puedes quitar. Le das hacia abajo, güey. A la palanquita. Y ahí donde está, se pone listo, listo. Y luego abajito dice continuar. No creas que es el parte del pizarrón, güey. Dale hacia abajo. Ah. A la palanquita izquierda. Pues no quiere, güey. Vale madre. Ah, no, ya. Ya estuvo, güey. Chale, güey. Así estaba yo ahorita. Ah, no, eso también fails, güey. Espérate, déjamele, pinches. No, bueno. Ay, también horribles, güey. Pinches gremio. Ay, era. A la verga. No, yo sí quiero el rojo. ¿Qué máscara te puso, güey? Yo quiero la de... A la verga. Ah, tenemos que tener... Ah, ya. Las de coches, güey. Esas. Las de coches vas. ¿Tú la traes? Yo me llevo el negro y tú el otro. Sí, güey. Ándale. Espérate. Listo para... Ya ya está lista. Esta, güey. Así, pinche, mi coche. Sí, ándale, pues, güey. Ay, chame. Mira. Qué pinches mamalones nos vemos. Ya me... Neta, tío. Sí te veo a ti y a mí, güey. En el pinche negocio marrano, güey. Acá chingándole, güey. Sí, cabrón. Mira. Primero hay que ensayar, güey. Con la tienda que está ahí por tu casa, por el Oxxo, güey. Chingándonos unos gancitos, güey. Estaría bien, güey. Nos vamos a llevar la discretona, güey. No, no, no. Vamos a llevarnos estos, güey. Quiero pelarme en chingando. Ándale, pues, güey. Vámonos. Tú manejas. Ah, la verga. Sí, pues, sí, güey. Que no se me palpinches, atraviesa un pinche de la partida. Oye, güey, pero tú fuiste el que practicaste, güey. A mí me va a tocar taladrar. Yo no practiqué el taladro, güey. Bueno, pues, no sé taladrar, güey. Vi que el Duxación batalló un chingo, güey. Y ya me está dando miedo. Qué chingüenta este pinche carrito nomás, güey. ¿A poco no estés sexy, güey? A ver, ahora te toca cantar a ti, Spree. Este... Chingate, una de Thalía. No, pero otra cosa, a ver. A ver, una de Café de Cuba. La de No Tuviera Sido. Ah, cabrón, ¿cuál es esta, güey? Qué frío, no sé, me la acabo de inventar. Ojalá tú eres lo que más quiero en este mundo. Déjale, baja el pinche estereoso, mi culero. Es tu pinche cantante. Qué precio. De eso voy a venir. Ah, está aquí el corto. Una de Elefante. Este... Este... Verde tanto que me gusta Elefante, no me acuerdo, güey. Como cuchillo. En la mantequilla. Es que se va a tocar tan chido, así como que... Como cuchillo. En la mantequilla. Ah, vamos a agarrar el... 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 Sí, el... El macumbo. Sube ya el macumbo. Andale, pues, vamos. Este pinche carriero también corre bien chingo. Ya lo arreglaron, güey. A huevo, no. Ya les dije que me lo arreglaron, güey. Corre bien sexy. Imagínate traer un carro... Neta, a mí se me gustaría traer... Lo malo de traer un carro negro. Ya eso es mate. Parece que le pusiste puro pinche plastidip, güey. Pero, pues, con pinche acondicionado ahí adentro que... Que parezca refrigeración de carnes frías, güey. Sí. Mira, míralo. Que no se me acabece una moto de los Usturis, por el amor de... Estoy haciendo pinche calibración nope, güey. Ya está, ya está. Estoy haciéndole el jailbreak al iPhone, güey. A la verga, güey. A ver. Señores, quítense, quítense. Estoy hackeando el pinche... El mango bien madurito. Si a ti te gusta, morde. El mango bien madurito. Bien muérdeme a mí. A ti te tocaron los circuitos, güey. ¿Eh? ¿Te tocaron los circuitos? ¿Los circuitos de cuáles? Ah, sí, sí, sí. Sí, 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 sí. Madre, güey. Una carrera de incendiaría en sistemas para esto, güey. Qué bueno, mame. Lo ponen nervioso esta madre. Ah, ¿se los estás aventando? Sí, güey. Hijos de madre. Hay que hackearlo antes de que llegue, güey. Ya voy a llegar. O sea, es ridículo. Bueno, pues párale, güey. No, mames, se la cagué. Y si no, güey. Ya valió madre, güey. No vamos a hacer nada, güey. Nos van a regresar. No seas ridículo, tío. Sí. A mí me regresaron cuatro veces por eso. No, mames. No, te creas, no. No todos los pasé. No pasé uno, güey. Ya la cagué. No, pero se da otro eso por tu señal para que lo pases. Ya va a llegar, oscurín. Verga, la estás pegando, güey. No, mames, güey. El circuito, sí. El sol, güey. No, mames, ya la cagué, güey. Se la van a cancelar la misión por eso. Es de pendejo. ¿Y yo voy a llegar? No, espérate, güey. Pues vete por unos tíos pingüinos, güey. Unos guantitos. Me ensayo con una viejita que vaya pasando robándole el monedero. Sí, algo, güey. Tengo hecho a la verga, güey, como nunca. A la madre. Es que me supo el camino difícil, güey. Ya voy a agarrar el pacto. A ver. El pinche carro. Tenemos el auto fantástico. A la verga, güey. Ya llegué. Falta el tercero, güey. Tranquilo, güey. Ya, güey. Verde, güey. No ni de pedo, güey. Espérate, déjame visualizar. Ok. No, mames. A ver, estoy del otro lado, güey. Ya llegué, güey. Tranquilo, güey. No pasa nada. Le voy a agarrar la raja. A ver. ¿A qué es una pinche tienda de conveniencia? Además no hagas desmadre, güey. Cómprate unos gancitos, algo, güey. Unos doros, güey. Qué chingón tal carro, güey. Oye, señores, fíjense, señores. Fíjense nomás. Me parece un pinche carro esos de los blindados. De los camiones de dinero. Ah, güey. La cagué. Soy un pinche novato, güey. Vete por unos horitos, tío. Ahí te alcanzas. No, dicen que tengo que esperarte. Que tengo que esperar el hackeo. Que la madre, güey. Yo ahorita me voy a meter el hackeo de volado, oscuro. Y no mames. Bueno, ¿qué es que tú te dedicas? Tú vives de esto, tío. Dígame a mí. Eso. Oye, mírate el pinche puente peatonal. ¿Cuántos bancos no habrás robado ya, tío? Pues no manches. No, y apenas el... Bueno, bancos, bancos, bancos. Porque sí se bancos. Ah, estuvo perfecto. Ah, la madre, güey. No, puede ser. Voy en el uno. Voy en el dos, ya. Ya acabé el uno, güey. ¿Ya? Ya, ya, ya. Me la rifé sexy, tío. No mames, te la rifaste. Hace un chingo que llegamos, güey. Ya, estufa. Ya, estufa, tío. Pues ya, ya, ya. Ya estaba aquí. Mira, nada más que no la daba porque... por unos doros, ¿no? Allá en la tienda de atrás. Ah, sí. Hay que ponerlo así. Yo creo que la máscara, ¿eh? Espérate. A ver, la aplicación. Ok, ya. Ah, activa el celular. Simón, ya. Es la app del dinero, 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 güey. Oh, ahí se abrió, güey. ¿Ya viste? Simón. Dale, cofío. Mi cofío. A ver. Ahora, ahora. Vete atrás adentro. Mando derecha, mano derecha. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Sí, quítense que los perros es perros. Vamos. Pinchas alto. Encontrolen los tíos. Sí, sí, sí. Ah, ya. Déjame desmarro las pinches cámaras oscuras. Güey, no se está a ladrar, tío. Déjame, pinches. Aplaco los pinches. Eh, eh, calmados, calmados. Tú relaja la pelvis, ¿eh? No vas a hacer nada porque... Pinche movimiento es un falso. Dale, madre. No, no le empujes tanto porque se calienta el taladro, ¿eh? Tienes que esperarte. O sea, no le empujes tan fuerte. Ah, ya vi cómo, güey. O sea, no le empujes, no le empujes mucho. Ay, 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 como... Ay, güey, es que es paciente, ¿eh? La pel... La pel... Sí, sí, es paciente, es paciente. Eh, eh, calmados, eh. Calmados, calmados, calmados. Ya va uno, güey. Sí, 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 así es, así es, güey. Tienes que calmarla poquilla. Así es poco a poco, Skurin. No le presiones mucho. Aquí tengo a todos, aquí tengo a todos en control yo, Skurin. No te preocupes. Sí, tío. Eh, calmados, calmados. A ver, vengo por un retiro. ¿Cuánto va a retirar? Todo, hijo de tu pinche madre. Dame todo. Eh... Calmados, no me da más confianza, pinche y oscuro feo. Ahí está ya, güey. Ahí está verde, güey. En cuanto lo abras, güey, te des el dinero, va a salir la pinche y oscuro feo la chingada, güey. Es que estoy tranquilo, tío, no me apresures. Su pinche madre, ni quiero hablar. Eh, eh, calmados, tío. Ya matan a los autobús, tío, vale verga. No, 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 ni madre. ¿Ya? En esto estamos, güey. Minimos otros dos, tres, dos cajitas, güey. Vámonos a la raja, güey. Vámonos, súbete, 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 súbete. No sé por dónde voy, tío. Por aquí, por aquí, por... ¡Pendejo! ¡Ándale! ¡Dúete ya, güey! ¡Númenos, güey! ¡Chichona chingada! ¡Dispárales, oscurín! ¡Dispárales! ¡Dispárales! Ay, güey, pues nomás sí disparale, güey. La punta y dispara. ¡Perros! Esta pinche un juego, ahorita me la menté, oscurín. Hace unos tantos ayeres. ¡Mala madre, el retén, güey! Ahí está el pinche retén de los pinches de los... ...de los... ...de los... ...de los... ...princamuros, güey. ¡De las anti-drogas, güey! ¡Dale, camu, ocho, tío! Yo ya me la sé, oscurín, mira. ¡Dale, dale, dale, güey! Ya me han tocado varios de estos pinches reténes que me he tenido que pugar. ¡Oh, sí, sí, creo, güey! El último fui con la tía tuta. No, yo no puedo hacer nada. ¿Veis esas madres? Se están partiendo la rosca. ¡Arre, Lulu! ¡Mena! ¡Sida! Ahí los guachos. Venga, venga, venga. ¡Sí, se arma, tío! ¡Sí, se arma, se arma, se arma! ¡Ya, ya vuelo, señor! ¡No se muevo! A ver... A ver... ...encéñame un billete para licitarme. Déjamelo, abuelo. ¡Ay, ya madre! ¡Ya estoy vindo! ¡Ya estoy vindo por nosotros! ¡Ya estoy vindo por nosotros! ¡Vincale, no mames! ¡Oh, hijo de tu pinche madre! ¡Me nos van a partir la rosca, güey! ¡No mames! ¡Ah, que hijo de tu pinche madre! ¡Tío, nos van a partir la madre! ¡Pero por qué chingo! ¡No, no, no, no! ¡Sube, güey! ¡Légate abajo, güey! ¡Ahí está! ¡Ah, la madre! ¡Hijo de tu pinche manculero! ¡Métalo! ¡Miren! ¡Alcanzamos, eh! ¡Alcanzamos, eh! ¡Por poquito, güey! Se me hace bien poquita feria, güey. Pues con razón nos cobraron tanto, güey. Pues la gasolina, güey. Del helicóptero, güey. Los balazos, el pinche... ¡No, no, no, no! ¡Métanos, va a salir, neta, que le vamos a ganarnos unos 100, 200 pesos, güey, para arreglar los balazos y los carros! Mejor vamos a robar pinches gancitos, güey. ¡Jejeje! A ver. A ver, que a quién le dieron más pinche dinero de los dos. A ver. Es la pinche pantalón que trae Don Botija al pinche Leicester. Eh, no somos de fiar, ¿eh? Muy buena, tío. La primera bien hecha. Hijo de su pinche, madre que viene. Misión de golpe superada. A ver. Ah, bueno. Le van a dar más feria, güey. ¿Cuánto te dieron? No, es la misma, no es la misma 11,000. Este, 11,000. 115,000. 115,000, güey. Muy buenos. ¿Y más 69? Ah, no me tocó 69. ¿Cuánto te dieron? Más 46,000. Muy buena, tío, muy buena. Bueno, carnales. Yo creo que aquí dejamos este, por lo pronto, este es lo que viene siendo el... A ver, tío, vamos a pistear. ¿Vamos a pistear? Vamos a hacer unas, vamos a hacer unas. Ah, caray. Bonificación por primera vez, 169,000. A ver. Un frego de puntos de no sé qué diablos. Y, güey, man. A ver, nivel, nivel. Ah, no me dieron ni nivel, güey. A mí tampoco. Bueno, ahorita grabamos otra, no sé. Espérate, te vamos a pistear a gusto, mira, ves. Ah, no, sí, vamos a pistear unas birria, a huevo. Mira, qué rico, güey. Qué rico todo, muy rico todo. Qué rico todo, güey. Conéctatela enseguida. Yo el de enseguida. ¿Ya viste el pitazo que estaba ahí sirviendo? Sí, güey. Ay, pero unos tequilos. ¿El tequilala? Ay, nos dieron varios carros, güey. Qué fregón, güey. Ahora sí, muy buenas. Pues bueno, muchísimas gracias a todos, gente. Esperemos que les haya gustado el primer atraco. Yo soy Carlos Egeo. Ese es el tío Wally. Yo soy... Yo soy el tío Wally. Y nos vemos hasta la próxima. Hijo de tu pinche. ¡Soy el tío Tuta, güey, tío!